Desde luego que seremos muy cautelosos, tal y como lo hemos hecho en todos los momentos. Tenemos un mecanismo que es una plataforma donde las personas se inscriben a todos los programas de todos los beneficios de la Secretaría, que es de manera digital, y esto impide que haya gestores o que haya personas que pudieran pedir documentos y traerlos a la Secretaría. Hoy creo que la tecnología nos da para eso, y esto nos ayuda a través de los diferentes comités de transparencia y dar la certeza de que estamos llegando a quien realmente lo necesita.